La administración departamental hizo entrega en el municipio de Arauca la pensión vitalicia a cultores araucanos donde se benefician más de 200 cultores de los 7 municipios del departamento de Arauca. Hombre, después de un ejercicio bastante importante que realiza la gobernación de Arauca por intermedio del instituto o de la asesoría de cultura y turismo del departamento, gracias a Colpensiones, gracias al ministerio de cultura podemos hoy beneficiar a 231 gestores culturales del departamento de Arauca con una pensión vitalicia, son 480 mil pesos que le llegan cada dos meses a estos gestores culturales que han aportado tanto a la sociedad de nuestro departamento y que han hecho grande nuestro Arauca, la tierra del Joropo. Por eso quiero felicitarlos y hoy estoy feliz, contento, porque esta comunidad que se ha rasgado la investidura y hayan enardecido la bandera del departamento de Arauca por nuestra cultura, merecen un reconocimiento y como gestor cultural me siento orgulloso y me siento feliz de que esta población haya recibido y vamos a seguir luchando para seguir beneficiando a los gestores culturales de nuestro departamento. El gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, manifestó que se buscará más recursos para que el Ministerio de Cultura pueda dar más beneficios a los cultores. Sí, la idea es seguir haciendo la gestión, seguir trabajando de la mano con el Ministerio de Cultura para que podamos articular y podamos beneficiar a muchos más gestores culturales de nuestro departamento. El primer mandatario de los araucanos dijo que se adelanta un proyecto de vivienda para los gestores culturales de esta región del país. Este es un proyecto que la gobernación le da el lote a cada beneficiario y por intermedio de la autoconstrucción. La gobernación busca la forma jurídica de entregar los materiales, de ayudar para entregar los materiales y que la comunidad ponga la mano de obra. Aquí se construyen, estamos adelantando todo lo que es el tema de urbanismo, acueducto, alcantarillado y por supuesto todo lo que es el tema de diseños. Vamos a entregarle también los diseños y pues ya la familia ya empieza a construir su vivienda. El gobernador de Arauca y el asesor de cultura departamental hicieron entrega de estos beneficios a los cultores en los siete municipios del departamento de Arauca. ¡Gracias!